I can't feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it, oh, I can't feel my face when I'm with you, but I love it. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Hey, buenas, suscriptores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, ya está la semana casi por terminarse y no he subido a Outlast, básicamente porque he estado como muy enfermo, ya saben que yo me enfermo casi todos los meses, de hecho, iba a ir a una fiesta, pero, este, ¿saben? Hago videos en YouTube. Imagino, eh, por lo mismo que estoy enfermo, el día está de la mierda, o sea, hace un frío que te cae, de hecho, vamos a ponernos nuestro gorrito especial. Creo que me veo más cabezón con esto, pero no le hace, es para el frío, esperen. Así que vamos a darle, nos quedamos que corríamos del tipo S todo rarillo, así que no sé. Por cierto, estoy muy ocupado esta semana hasta eso, alguien se había muerto aquí, ¿no? What's up, bitches, I'm back for more Outlast. Grabar Outlast en un viernes se siente tan bien porque puedo jugar, pasarme las horas que quiera jugando y no le hacen. Si es que está súper cantado, no sé por qué me espanté tanto. ¡Cantadísimo está! ¡Lol! Eres una rata, amigo, me sacas un pedote. ¡Oh, Dios! ¡Ay, pendejo! Hay algo por aquí, ah, una piluki. ¡Claro que sí, chavales! ¡Oh, Dios! ¿Se acuerdan? Hay un tablerito que... La puta, la puta, la puta, la puta, la puta, la puta. La puta, la puta, la puta, ya nos cogió, ya nos cogió, ya nos cogió, ya nos cogió, ya nos cogió. ¡Sube, sube! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces, rata? Uy, no sé qué estás haciendo. ¿What's up, bitch? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Es que qué me... ¿Qué hago? ¿Qué hago? No entiendo qué estoy haciendo. ¡Ve a la mierda! ¡Hashtag no soy buen en Outlast! ¡Ve a la mierda! ¿Por dónde él vino? Ah, claro. ¿What? No entiendo. ¡Ay, pendejo! ¡Fum, fum! Ok. ¡Hijo! ¡Ay, Dios! No me digas que... Dios, o sea, solo tenía que agarrar esto. Bueno, solo tengo que desactivar esto. ¡Hijo de puta! Ya me dio. ¡Falceo! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Oh, oh! ¡Se la aliamos! ¡Se la aliamos! ¡Se la aliamos! ¡Ay, caray! ¡Ya nos mató! Ya, valimos. ¡Ya valimos! ¡Queso! ¡Queso! ¡Hijo! ¿Para dónde? ¿Para dónde? Acuérdate. Ve al cielo. No. Este. ¡Mierda! Ya nos vio. Nos vio que nos estaremos aquí. Ya nos encontré. ¡Ah, pero yo no! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Sancho! ¡Sancho! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! Este, este, este... Apagar válvulas. ¿Dónde las apagamos? ¡Carambolas! ¡Carambolas! Y nos volvamos a encerrar en el mismo maldito lugar. Ya nos podíamos. ¡Ah, no, mira! Por ahí vivimos. Por ahí vivimos. Es que... ¿Dónde puedo poner las malditas válvulas? ¡Bien! ¡Era así! Y yo buscando aquí la válvula y todo. Llega hasta la radio de la presión. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y un cuarto se paró y empezó a cantar el rock. ¡Fuck this shit I'm out! ¡Tururú! ¡Uh! ¡Estamos afuera! Si yo fuera inteligente, subiría por aquí y me saldría. Pero bueno. No lo soy. Hay que seguir las pisadas de sangre. Si vamos la... ¡Ay, joder! ¿Qué fue eso? No lo ames. Esta cabrón, este pedo. ¿Viene por mí? Pobre trabajo. Pobre quien trabajaba aquí. En un cuarto como de dos por dos. Pero bueno. Supongo que vamos a terminar ya esto aquí. Ya está medio calentro. Espero que les haya gustado. Like por tus creencias y suscríbete. Desde aquí te mando un saludo. Y nos va a buscar otro. Adiós.